Música Vamos poñar, vamos poñar Jugo muy rico no basta Música Somos propietario con una turba Con Beto, con Billy y Kozuka Venimos a participar acá en Nalén Hoy Kozuka no pudo estar pero bueno Se nos dio a ganar y queremos dedicarle también El triunfal, hermosa carrera Así que Queremos agradecer también A Balliño, a Hugo que están Y al Jugo que hizo su buen trabajo ¿Cómo viste la carrera? Hermosa, hermosa, una vez que salió y revijó Al Jockey le manejó Así que, re contento Y bueno, y te compadre tu familia ¿Cómo te llamas? ¿Te ganó tu caballito? ¿Cómo se llama tu caballito? Pues el Puey Bueno, felicitaciones y que lo disfrute amigo Gracias Valdor Gracias Tienes El Puey